La liga MX por fin regresó y por ende el Mazatlán FC hizo su debut. Dos días antes fue la inauguración del estadio Kraken y también la presentación del uniforme oficial del club con un concierto incluido de la banda El Recodo. Cabe mencionar que la madre de todas las bandas será uno de los patrocinadores del club. No hay que olvidar que también se presentó a Juan Francisco Palencia como el primer técnico en la historia del cuadro mazatleco. En la jornada 1 de Guardianes 2020 el Mazatlán FC recibió en su casa el conjunto del Puebla para hacer su debut en la liga MX. El partido estuvo muy parejo durante los primeros minutos y al minuto 36 se dio el primer gol en la historia del club. El joven jugador de 19 años César Huerta se hizo el espacio adentro del área y de zurda la clavó en el ángulo para así adelantar en el marcador y ya con el paso del partido se fue decayendo el equipo y les dieron la vuelta con un abultado resultado de 4 goles por uno y así finalizaron su primer duelo en el máximo circuito. En la jornada 2 del Guardianes 2020 el equipo dirigido por Paco Palencia fue de visita a la cancha de la corregidora para enfrentar al conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro en un partido muy cerrado. El conjunto queretano se adelantó en el marcador al minuto 46 con gol de Omar Islas con un error del arquero Miguel Fraga. A minutos finales del encuentro en las últimas jugadas del partido Mario Osuna el mono metió el gol al minuto 89 y así sacar dos puntos en el inicio de la liga MX. Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy pero antes de finalizar no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. Nosotros somos el equipo de Noticias Pamboleras y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.